Hola, mi nombre es Jennifer, trabajo en el sector del convenio deportivo y me apunté a esta asamblea porque quiero saber, empapar un poco más sobre cómo va mi mundo laboral, sobre todo el contrato de relevo, el tema de los fichajes y otros temas más que se van a impartir aquí en esta asamblea. Hola, mi nombre es Dani, trabajo en el sector de la hostelería y como todos sabemos es un sector bastante precario. He venido aquí a esta charla de comisiones obreras en la Universidad Pública de Navarra precisamente para informarme, para ver también el nivel de organización que hay, no solamente en este sector sino a nivel laboral. Para comisiones obreras es fundamental garantizar la aplicación correcta del salario mínimo interprofesional porque es un salario que está enfocado a acabar o a reducir las diferencias que se están produciendo en esta sociedad, propiciar la cohesión social y también el incremento de los salarios y también el incremento del salario mínimo interprofesional tiene una incidencia directa en la recuperación económica y por lo tanto en la creación de empleo. En Navarra tenemos 36 convenios sectoriales de los cuales afectan a más de 122.000 trabajadores, tenemos un 51% de los convenios que hoy en día siguen vigentes, pero tenemos algo más de un 40% de convenios que están en negociación. En esos convenios es importante recuperar derechos, subidas salariales por encima del 2%, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, convertir contratos eventuales en contratos indefinidos y a tiempo completo son algunas de las reivindicaciones que deberíamos llevar como comisiones obreras a esas mesas de negociación. Que pactemos en el diálogo social, que recuperemos el diálogo social tanto a nivel del Estado como a nivel de Navarra, el diálogo social y la concertación y que esas medidas no se queden en los cajones, se plasmen en los papeles.